El gobierno de Andrés Manuel terminó con 200 mil homicidios, nunca en la historia ha pasado eso, 52 mil desaparecidos. Es que no se puede seguir con una retórica donde no se reconozca la responsabilidad. El gobierno de López Obrador fue el que tuvo más respaldo presupuestal, legal, administrativo, legislativo y político para echar a andar una política de seguridad. Le hicimos la Guardia Nacional y le dimos leyes especiales. El fracaso del modelo de seguridad es tan rotundo que ya no hay manera, o sea, si querías seguir culpando a los gobiernos anteriores es no solo no asumir la responsabilidad porque acumulan poder, que es lo que estamos viendo, dejan sin medios de defensa a la gente y uno pregunta, ¿para qué quieren el poder si no es para defender a la gente? Mira, Azucena, la semana, solo los últimos días, Querétaro, 10 ejecutados, Cuauhtitlán, ayer 5 ejecutados, Chilpancingo, 17 desaparecidos, 11 de ellos aparecieron destasados. En Cuauhtitlán, perdóname, en Culiacán, registrados, aunque todo el mundo dice que son más, 359 asesinatos y 426. Y Oaxaca... Desde que empezó esta guerra, Chapos, mayo es el 25 de mayo, ¿no? Y Oaxaca, 5 ejecutados. Y pongo especial atención, el caso de Oaxaca se nos está empezando a descomponer. Entonces, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, tiene todo el control. ¿Para qué quiere el control Salomón si no está generando condiciones de seguridad? Ya para que estén habiendo ese tipo de cosas en Oaxaca. Y dice uno, ¿y dónde está el gobernador? Ahora, el único gobernador que salió fue Mauricio Curi, ¿eh? La verdad. Y eso se tiene que reconocer. Y eso se tiene que hacer. Así es. Y uno pregunta, mira, ya no alcanzan los espejitos para distraer, y yo honestamente veo una presidencia que le está rebasando la inseguridad. Honestamente. Raúl. Gracias, Azucena. Primero, la seguridad, no podemos dejar de reconocer que es una asignatura pendiente de todas y de todos, y es un reclamo ciudadano. No, pues del gobierno. No de todas y de todos. De todos los ciudadanos nos está reclamando a los gobernantes el tema de seguridad. Hablar de seguridad es hablar de nación. Hablar de nación es hablar de unión y de colaboración. Pero de responsabilidad del gobierno. Y ahora que comentabas sobre los lamentables sucesos de Querétaro, sí hay que reconocer que Mauricio Curi fue el primero en salir, pero también hay que reconocer que hay una estrecha coordinación con el actual secretario de seguridad ciudadana, Omar García Harfus. Es decir, a ver, pero es que yo pongo especial énfasis en Mauricio Curi porque Mauricio Curi es un gobierno de oposición. Que muchas veces se ha dicho que no hay esa apertura para colaborar con el actual gobierno. La propia presidenta, que la vi ahora en la mañanera, y no la vi culpando al gobierno de Felipe Calderón ni al gobierno de Peña Nieto, informó lo que tenía que informar hoy en la mañana. Porque iban por una persona en el tema de Querétaro y espera a mañana a que den el informe de seguridad. Y termino muy rápido, Azucena, porque hoy es un día muy importante para las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados. Recibimos la visita de Omar García Harfus para ver cuál es la nueva estrategia que este gobierno habrá de desdoblar en materia de seguridad, que sin duda, para mí, es el tema más importante hoy en día en la agenda pública nacional. Pero además tienen que votar respecto a las modificaciones y alcances de la Secretaría de Seguridad. A ver, rápido. Hoy sí se recibe a Omar García Harfus a petición del PRI, por cierto, en la Junta de Coordinación Política, porque nos interesa muchísimo que sea un diálogo serio. Primero. Segundo, los seis años del presidente Andrés Manuel López Obrador no hubo colaboración con los estados. No hubo, salvo seis, cinco reuniones del Consejo Nacional de Seguridad, una de ellas por Zoom, una de ellas con un subsecretario y las otras fueron intrascendentes. Entonces, no lo hubo. Y basta ver las mañaneras, era un culparse unos a otros. Pero yo me salgo de Querétaro, Querétaro... Y regresamos a donde.